El termostato Palerium cuenta con un estilo elegante e intuitivo. En primer lugar, el estilo y acabado del termostato cuenta con la misma estética que la botonera Palerium, lo que permite uniformidad en el diseño de toda la habitación. En segundo lugar, no puede ser más fácil de usar. Al presionar cualquier botón, la pantalla se ilumina automáticamente para mostrar los controles y el estado actual del termostato. Los botones grandes y grabados son de igual manera muy fáciles de entender y utilizar. Este botón es el botón del encendido y apagado. Este controla la velocidad del ventilador, tres velocidades. A la derecha tenemos los controles para aumentar o disminuir la temperatura. Y este de aquí es donde se encuentra nuestro detector de presencia, que permite dar una inteligencia extra al sistema a la hora de gestionar la presencia en el espacio. Finalmente, al dejar de utilizar nuestro termostato, la pantalla se apaga automáticamente.